¡Hola compañeros! ¿Qué tal estáis? Estamos jugando The Sniper en Ciudad de Garsmir o algo así. Cuidado que tengo uno detrás, que te he visto el minimapa. Vale, buena. Como os decía, estamos en Ciudad de Garsmir, The Sniper en vivo, control del sector. No hemos empezado nada bien, pero a ver qué tal va esta partida. La verdad es que es un poco arriesgado ir con él. ¿Están pillando la bandera ellos? ¿Dónde está? ¡Coño que está aquí! Vale, buena. Es un poco arriesgado ir The Sniper aquí. Arriesgado para mí, ya que yo no suelo jugar The Sniper nunca. En todos contra todos. Y ya veréis. Bueno, 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 bueno. A ver si la pillamos. Venga, sube, sube. Creo que vienen de por allí. A ver si me da. Ahí está. Vale, buena. Vale. Por eso digo que no suelo jugar nunca The Sniper porque a mí The Sniper, en todos contra todos, en un juego que no sea Battlefield, se me da fatal. La verdad es que... Pero quería probarlo y llevo la mira por defecto. Esa cabecita, te he visto ahí. Asomalas. Va, no le doy. Buena. Buena. Buena, Bullet. Sí, señor. Vamos, Bullet. Sigue así. Ahí. Bien, bien, bien. Bueno, vamos allá. Madre mía, menudo empie... Bueno, empiezo, ¿sabes? Menudo comienzo de partida. Vaya desastre. El canturando otra vez es el sector. Que no se diga que no jugamos para el equipo. De momento vamos igualados. A ver, se han cargado uno por aquí. Se han cargado... ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma! Menú de pinchazo. Hostia, aquí hay otro. Vamos, sí, señor. Esa pistolita tiene que estar por aquí porque tienen una bandera. Míralos ahí, míralos ahí. Esa granadita para cubrir. Esa granadita... Maldito botón. Vale, es que siempre me equivoco. No, 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 no. Vale, siempre me equivoco porque aquí lo tienen, como dirían los de Call of Duty, creo que configuración táctica o... Bueno, no lo sé. El caso es que el agacharse desde el círculo y... Eso a mí me jode muchísimo. ¡Ey, ey! ¡Que hay uno aquí! ¡Lol! Vale, el primero que mato realmente con el sniper. O sea, es que... Es que te la jugar de sniper para no matar de sniper. Esta bandera es súper chunda de pillar. ¿Pero qué coño está pasando aquí? Bueno, yo le he dado un balazo y con uno se ha muerto. La bandera no sube. Ahora ha subido todo. ¡Vaya lagazo, chaval! Bueno, por fin la primera racha que tengo, creo. Vamos a lanzar el UAF, que no salta otra vez. ¡Eh! ¡Eo! Vale, vale. Me voy a desconectar, me voy a desconectar. Bueno, ahora me dan los puntos. Bueno, parece que se ha arreglado ahora. ¡Ey! ¡Joder, tío! ¡La pistola! ¡Cómo matan! ¡Dios! Las pistolas estas de aquí. Vale, estoy escuchando un tío por detrás. Mira, aquí está. Benditos cascos. Munición. Para hacer más daño. Venga, que el salto... ¡Uep! Que te pincho por detrás, que te pincho por detrás. ¡Bien! ¡No, tío! Siempre igual. Siempre que intento hacer algo diferente... Bueno, diferente. ¡Ay! Bueno, total. Creo que voy a hacerlo a pistola tal y como va la cosa. Porque con el sniper... Es que mira cómo mata. Mira cómo mata, tú. Y eso que estoy jugando con la... Uno por aquí. Se han cargado. Este que me sale por acá. Muérete. Gracias, pistolita. UAV. Bueno, inteligencia que dicen aquí. ¡Ojo! ¡Ojo, festival! ¡Ojo! ¡Mierda, no tengo tiempo! ¡Rash! 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 ¡Mierda! ¡Hostia, coño, la hacha, tío! Me ha pegado un hachazo al final. La que he liado ahí en un momento con la pistola y con el cuchillo ahí en plan cocinero. A ver, vamos a hacer un poco de sniper de verdad. Vale, ahora nadie asoma la cabeza. Yo veo salir balas, pero... Pero nada, que no, que no. Que la pistola es mejor. Soy el sniper que no quería ser sniper. El objetivo bravo ha caído. A ver, por aquí hay gente otra vez. No, no hay nadie. Vale, ahora... Me pensaba que había gente, pero va a ser que no. Hacemos la de antes. Aquí está la bandera. Y una cabeza. ¡Corre, corre! Vale, tío. Es que es muy tosco este juego. La verdad es que... Le cuesta... Le cuesta... No sé, diferente. Sí, casi va. Venga, no te flipes. Dios, es que lo de la pistola... Lo de la M9 esta... Bueno, el Ataric también. Esta es que no le tiembla al pulso tampoco, al pavo este. A ver, aquí hay fiesta. ¿Quién quiere plomo? ¿Tú quieres plomo? ¿Tú quieres plomo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Tú quieres plomo? Y ese también quiere plomo. A ver. A ver, a ver. Ponme el culete. Sí. Tú querías plomo por el culete. Últimamente estoy haciendo muchos comentarios muy... De un tono. A ver ese del final. Vale. Buena. Vale. Bueno, otra vez el botón. Cuando saco el cuchillo así sin venir a cuentos es que me quiero agachar en teoría. Yo es que yo apunto pero no me salen cabezas y no tengo paciencia de estar en un sitio solo. Como tampoco soy muy bueno en este juego para ir con el sniper, pues... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? En la pistola y pa'lante. Eh... Nada. Ahora ni la pistola. Uf. Vaya tela. Creo que vamos a pillar unos segunditos de relax. Que esto... Me está estresando mucho. ¡Ay! 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 Bueno, va. Ya está. ¡Ey! ¡Oh! Buen spawn. Buen spawn. Sí, señor. Ahí sí me gusta. Ojalá fueran todos así. Vale. Esta bandera es jodidamente... Yo también es que soy tonto por venir por aquí. Pero están aquí detrás. Están aquí detrás. Mira uno. Hay otro. Hay otro aquí. Que viene, que viene, que viene. Vale, está subiendo. Recarga bien otro. ¡No, no, 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 no! Vale, tarde. O sea, de estar mirando el minimapa en un sitio también diferente. ¡Buena! Bueno, cinco puntitos. Bueno, mejor eso que nada. A ver. Otro poco de sniping. Bueno, de sniping. Estoy disimulando realmente. Para que los compañeros no me digan. Eh... Que vas de sniper y no lo utilizas. No veo a nadie. Aquí... ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! A ver, te veo. No, se va. Saben que estoy aquí. ¡Dios! ¿Qué coño ha sido esto? ¡Madre mía, tío! El RPG... Ha sido en plan ahí... ¡Fuuu! A ver, esa pistola buena... No, miren, ahora me ha fallado. El problema es que, claro, te quedas sin munición muy pronto. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué tal el cuello? ¿Eh? ¿Os han muerto? Ah, vale. Ahora... ¡Mira, otro amigo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Hostia, tío! Que me he quedado medio... Me he quedado medio sordo aquí ahora, tú. La que he caído ahí. ¡Buena! Vale, estoy casi sin munición ya. Pero bueno, yo voy a intentarlo porque esto mata más que esta 7, ¿vale? Vale, ahora sí que estoy sin munición. Ah, 5 puntitos para 100. Voy a robarle el arma. ¡Uh, mierda, uno! Espera, 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 espera. Que se la pillo, que se la pillo. ¡Mierda, y es francotirador! Bueno, lo cuchillo. Voy a echar mano de la pistola otra vez. Vale, yo me he esperado un fusil o algo. Este, este... ¡No, mierda, tío! ¡Joder, qué putada! Bueno, creo que voy a tirar los cohetes y... Y a tomar por saco, total. Se está terminando la partida. Vamos perdiendo, pero de poco. A ver, sí. De poco, a ver si nos da tiempo de remontar. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Reparte, reparte! ¡Bien! Me lo daban con un poco de lagazo. Pensaba que no había matado a nadie, pero... Ahí, al fondo. Piña. Piña. Vale. Nadie quiere piña, tú quieres plomo. Joder, la pistola, lo que te diga yo. ¡Otro amigo! Sí, señor. Vale, se termina la partida. ¡Hostia, que no he visto cómo hemos quedado! ¡Toma, hemos ganado al final! Por... ¡Hostia, por 42 puntos solo! ¡Hostia, qué reñido ha estado! Bueno, esto ha sido la historia en vivo. Un día cualquiera de un sniper, que no quería ser sniper. Siempre termino igual. Siempre quiero jugar de sniper en este modo de juego y siempre termino con la pistola. Es que se me da, se me da fatal, ¿no? Pero mira, a pistola y quedo el primero del equipo. O sea que ya me puedo dar con un canto en los dientes. Y nada, espero que os haya gustado este gameplay en Ciudad de Garsmiel, o como se llamara. Bueno, la verdad es que aún me quedan unos cuantos niveles de sniper por subir. Así que, bueno, jugaremos más de sniper. A ver si algún día realmente el sniper quiere ser sniper. Entonces, contra todos. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Un saludo y hasta otro vídeo. Bye, bye. Bye.